Y hemos crecido con tantos maestros de la comunicación que hoy nos honran y nos distinguen con su presencia. ¡Aplausos para esos grandes de la gente! Y a los doctores jóvenes que nos acompañan también, que se están iniciando, que se sientan bien y que sientan la confianza de compartir con nosotros, porque somos hermanos todos. Aquí no hay competencia, aquí tenemos respeto para los demás compañeros. Y para esas viejas glorias que se presenten también. Otro aplauso grande para esas leyendas que nos acompañan esta noche. Muchísimas gracias por brillar el camino para esta generación. Queremos darle la bienvenida a Marcos Cambrio, que está por acá. Se vea menos Marcos. Marcos Cambrio. Y no cambie Marcos, sigue así, que estoy chévere. La gente de Pro Industria, está por aquí. Bueno, señoras y señores. Exacto. Ha llegado el momento y sigue el momento de una reina de la música típica. La más carismática, la más caridad, la más tienda irrepetible. Sigue con este merengue sabroso. Hoy en fin con nosotros, la vieja Fuerza. ¡Also! ¡Also! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Quiero! De una forma u otra pues felicitar desde todo corazón a todos los artistas de los espectáculos de Santiago de Caballero, de los locutores La Preinta Hablando, Escrita, Televisión Nuestro Marino y gracias por siempre tener presente el nombre de La Gallina, Jofito Verón Muchas gracias a todos. Felicidades a todos y a cada uno de ustedes. Recuerda que es el piquísimo caballero, merecido estar con ustedes. El presidente de los locutores. Oye, nos vemos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¡Ajá! ¡Qué bueno, qué bueno! Me queda uno, la vieja Fefa, después de la vieja.